Hola, buen día. Fíjense que dentro de las preguntas que estuvimos recibiendo fue de que, oye, pues, ¿cómo le vas a ayudar a mi amigo? Está bien, te lo voy a recomendar, ¿y luego? Bueno, a lo mejor ustedes no saben qué representa vender una casa. Pero ¿saben qué? Son como unas 20 tareas que hay que hacer. Desde publicar el periódico, tomar la llamada, mandar las fotos, hacer la cita, checar las escrituras, ver el predial, que si está equivocado, que si la escritura está mal. No, son mil cosas, ¿sí? Entonces, yo he tenido amigos o clientes que dicen, ¿sabes qué? Yo mero, yo le entro. ¿Qué chiste puede tener si he vendido un carro, un caballo, un perro? No, no, no. Vender una casa tiene un chiste. Si no, por eso existen las inmobiliarias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues tenemos un equipo, por ejemplo, que va y toma las fotografías, ¿sí? Checa la casa, cuáles son las avenidas principales, revisa lo bueno, lo malo de la casa, lo ilustra en una página de internet, en 40 portales de internet, ¿sí? Pagamos publicidad, o sea, hacemos toda la labor. Luego, ¿ya pusiste toda la labor? Ok. Recibe la llamada. Todos tenemos trabajo, hijos, familiares, etcétera, situaciones, y no siempre podemos estar al pendiente del celular. Acá sí, acá tenemos una persona encargada, o varias personas encargadas, de atender el teléfono, mandar las fotos, etcétera. Y eso es lo que hace. Ahora, tenemos un especialista en ir a mostrar casas, en esta zona, otro especialista en otra zona, otro especialista en otra zona, que son gente que conocen todos los atajos y caminos para que lleguen a la casa, ¿sí? Siguiente problema que hemos visto, oye, ¿sabes qué? Ya tengo el cliente, pero ¿sabes qué? Se me echó para atrás a la última hora. Pues sí, porque no supiste cerrarlo. Tenemos un cerrador especialista, que negocia términos, condiciones, salida, X, ¿sí? Entonces, nosotros nos encargamos de esa parte. Ahora, siguiente situación, ¿qué pasa? Oye, pues ¿a quién le vendí? ¿Me irá a pagar? ¿No me irá a pagar? ¿El notario? Esto, lo otro. Todo lo tenemos cubierto aquí. Hemos vendido cientos de propiedades. Cientos. ¿Sí? Nos hemos capacitado. Los especialistas están encargados de cada una de las situaciones. ¿Sí? ¿Qué sigue de ahí? Oye, ¿qué? Ya me quiere comprar, pero trae un crédito fobiste, trae un crédito este, del otro. ¿Cómo le hago? No, cada uno tiene su procedimiento. ¿Sí? Desde el banco, fobiste, infonavitis, telión, hasta la operación de contado tiene su chiste. Si no creas que es nomás de págale y nos vemos. Cierra la operación. Oye, ¿con qué notario vamos? Nosotros tenemos un directorio de notarios, de confianza, gente de hecha, con la cual vamos a poder hacer las operaciones de manera segura y también que le convenga a todo el mundo, para que no resulte que la escritura salió carísima o que te cobraron un impuesto que ni conocías. No, nosotros te vamos a respaldar para que todo esté de manera legal y que todo el mundo salga contento. Eso es lo que le va a servir a tu amigo. ¿Sí? Entonces, ya después de que te estoy explicando todo esto, ¿te das cuenta que no está tan fácil vender una casa? ¿Sí? No es nomás de tómala y ponle el anuncio. Tiene su chiste. Y eso, desde el 2008, lo hemos estado haciendo. Te invito a que si tienes preguntas o dudas, mándame un correo, échame una llamada. Y si te sientes inseguro, preséntame a tu amigo. Yo le doy la explicación o uno de mis especialistas en captar casas, lo puede visitar y ampliar toda la información. Lo que sí te quiero decir es, el equipo que nosotros tenemos es un equipo muy sólido que puede ayudar a tu amigo a que cierre una operación beneficiosa y que tenga el máximo beneficio de dicha operación. Les deseo mucha suerte, échenle ganas, estén en contacto con su gente y ahora sí, vamos a hacer negocio en las bienes raíces. Buen día. Buen día.